que estábamos ya dándole la funcionalidad, no la funcionalidad sino darle la capacidad a los barquitos o las naves de ya decidir por su cuenta como moverse entonces ahorita cambié de computadora, ahorita ya estoy, ya no estoy en mi cubículo, estoy ahorita en la casa y bueno vamos a recordar que pasaba acá tuve que, en el video pasado, que nomás lo grabé pero que no lo subí empecé a tener un poquito de problemas, por unas cosas que realmente, digamos que olvidé entonces ahorita vamos a, lo que pasa es que me equivoqué, hice una tontería, no encontré el error y ya llevaba la mitad del video grabado y ahorita ni modo, pues voy a tener que empezar desde cero pero ya le había avanzado aquí en el código entonces a esa parte pues se nos, pues ahí voy, se me fue, vaya, ni modo entonces lo que voy a hacer es irme aquí a explicar que es lo que hicimos tenemos la parte de ubicar enemigo más cercano y esta le hice una modificación voy a, bueno, es que aquí se me hace que se va a ver muy chiquita la letra entonces vamos a ponerle aquí en no sé dónde se cambia el tamaño de o no recuerdo dónde cambiar el 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 tamaño de de la fuente se me olvidó a ver, NetBeans Preferences vamos a poner aquí para cambiar el tamaño de la letra Fonts and Colors y vamos a subirle a tamaño bueno, tamaño 18 para que se vea bien claro ok entonces aquí en la parte de ubicar al más cercano creo que se ve demasiado grande mejor le bajo poquito a ver, NetBeans Preferences vamos a ponerle tamaño 15 mejor monospace 14 16 ya con eso Apply y ok bueno gracias computadora por dejarme tirado ya ok ándale ahora sí lo que pasa es que tenía un pequeño error aquí que tardé en encontrar entonces aquí el detalle es que bueno yo pongo que cercano sea nulo y aquí ya que la fregada cancel gracias entonces cosas que hace entonces bueno la cuestión es que aquí oh que la fregada con esta cosa ya me puedes dejar en paz ok ya ok el error que tenía es que esta función siempre 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 avienta la excepción o sea no le puse aquí una cuestión a ver a ver que está pasando aquí porque me está poniendo esto una y otra vez está pasando aquí bueno a ver si no ahorita lo cierro lo vuelvo a abrir a ver que que está pasando si me vuelve a pasar lo cierro lo vuelvo a abrir lo que está explicando aquí era que esta función siempre va a aventar una excepción porque lo que no le puse fue que terminara si pues que simplemente la función terminara en el momento de de que está si pues ya de que pues si de que terminara así de sencillo cuando lograba ubicar un enemigo más cercano entonces en esto pues vamos a ponerle private void ok ya está entonces ya en el momento que ubique un enemigo cercano que ya la función retorne termine y en caso de que no pueda pues aviente una excepción ese es el ese es el el detalle ¿no? ahora aquí lo que va a hacer es que ubicar va a este a otra otra duda que tenía aquí era que bueno primeramente establecemos el modo y este indica si 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 como se dice bueno establecer el modo ¿no? entonces aquí aquí lo que hace es que primero ve si si tengo enemigos cercanos entonces ahí entraría en modo de ataque ¿sale? aquí si aquí es para ver si estamos bajo ataque entonces en este caso ahí bueno ahí tenía obtener nombre por aquí viene una función que es la de drawstring código y código esta parte se la se la quité al final utilizaba una variable que nos indicaba si estaba bajo ataque y si aquí ponía un signo de un signo de exclamación lo que pasa es que aquí bajo ataque había puesto en el video pasado esta variable alerta pero al final de cuentas no lo estoy usando entonces vamos a dejarla como ataque así nomás ahí esto lo que nos indica es que si el barco está bajo ataque o no ¿sí? ok entonces aquí en calcular giro si es que si el barco entra en modo ataque se va a empezar a mover muy bien entonces aquí tenía ya me estructuré perdón vámonos pues aquí entonces ubicar enemigo más cercano esta lo que va a hacer es que va a recorrer ¿sí? toda la lista de toda la lista de 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 barquitos o sea todos los paneles de barcos primero que nada descarta que no se esté comparando contra sí mismo luego ve si ese panel está como se dice está ese barco perdón tiene escudo o sea si está vivo o no y luego compara que sea del equipo contrario que no sea del mismo equipo si es así si cercano ya tiene valor entonces ve la distancia del barco cercano contra el otro barco que estoy eligiendo y si la distancia del otro es menor pues entonces sustituye el valor de cercano y si todavía cercano vale nulo quiero decir que todavía no encuentro un barco cercano va a actualizar va a establecer el cercano como como el otro y aquí en el caso de que no encuentre cercano pues va a aventar una excepción ya una vez que tengamos al más cercano aquí pues en el caso de que haya una excepción porque no se puede encontrar un cercano pues aquí la velocidad meta va a ser igual a 1 luego vamos a ver aquí si estamos bajo ataque y es donde yo tengo aquí un este bueno esta es que la estaba usando pero al final no porque esta entraría aquí lo que es establecer modo si entonces pues bueno esta al final no la digamos que esta está un poquito inútil sale pero bueno la voy a dejar no la voy a quitar ya luego viene la parte de calcular giro y esta como se hacía bueno lo que hacemos aquí es que utilizamos la fórmula de la recta sale calculamos una x y y que estén poquito adelantadas luego utilizamos la fórmula de la pendiente o sea y menos bueno y2 menos y1 sobre x2 menos x1 y ya con eso sacamos la pendiente y aquí aplicamos la fórmula de la recta para para que este aquí con el con la posición x del valor más cercano vemos si está poquito más arriba o poquito más abajo y eso con eso vamos a decidir si el giro lo hacemos hacia la izquierda hacia la derecha o o no giramos eh francamente no es lo mejor hay maneras hay muchas o sea ya lo había hecho mejor antes hacía mucho pero ahorita no me la quiero complicar con eso sale no quiero complicar demasiado la regla simplemente trazamos una línea recta y vemos la posición del otro barco si está a la derecha o a la izquierda básicamente bueno ya que tenemos eso calculamos giro y aquí ya la velocidad meta pues será si estamos bajo ataque o en modo ataque pues vámonos a la velocidad máxima posible y o si no pues este lo establecemos aquí como velocidad máxima y si no nos vamos a 1 si que de hecho se me acaba de ocurrir una idea bastante este bastante interesante que va a ser lo siguiente voy a venir aquí abajo ataque y voy a poner alerta si voy a crear no 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 control z voy a crearla como field me voy a ir a la variable y aquí vamos a decir que alerta sea igual a false bueno vamos a hacer lo siguiente aquí en la parte de código si le voy a poner le voy a agregar aquí entre paréntesis que si es que si que si que si hay alerta dibuje una signo de admiración y si no pues que no dibuje nada como voy a usar la variable alerta ahí va primero que nada aquí pues vamos a poner la velocidad en meta como esto si estoy si estoy en modo ataque eso quiere decir que pues que tengo un barco cercano de acuerdo en ese caso la velocidad meta lo voy a hacer sin llaves me regañan luego si lo hago sin llaves pero va a ser así si estamos en alerta voy a poner la velocidad máxima porque me están atacando tengo que hacer alguna maniobra evasiva va a ser la velocidad máxima en caso contrario como yo sé que tengo un barco cercano entonces voy a poner la velocidad del barco cercano eso para que me va a servir si de pura casualidad estoy atrás de un barco que estoy atacando voy a buscar dispararle sale en caso contrario la velocidad meta ahí porque estoy en modo ataque va a ser igual a velocidad máxima si así es como lo voy a hacer ok bueno y ya si no tengo ningún enemigo cercano o sea que estemos en posibilidad de atacarnos pues voy a poner la velocidad meta como uno y ya bueno entonces así es como establecemos el rumbo sale y decidimos si girar a la izquierda o a la derecha la otra función importante es la función Euler sale esta lo que hace es que va a actualizar tanto mi ángulo o sea va a hacer que de vuelta y va a actualizar mi velocidad yo acá arriba tengo una variable velocidad de acuerdo de hecho tengo aceleración velocidad x y y también tengo por ahí una variable que le voy a llamar h que la voy a utilizar esa la voy a utilizar para este hecho es más lo dan a juntar todos estos que son los que estoy como que utilizando acá si este también tengo acá el ángulo la voy a cambiar de lugar sale y el giro ahí está giro déjenme control x y ahí está ok vámonos hacia la función Euler y dónde está dónde está dónde está Euler bueno cómo va a funcionar bueno si mi velocidad actual es menor que mi velocidad meta voy a buscar acelerar ahora la variable h si esta es final y es punto cero uno o sea tiene que ver con la velocidad a la que se está refrescando o sea es una décima de segundo si entonces lo que hace Euler pues es como una especie de ecuación diferencial y lo que hace es que incrementa la velocidad en un tanto y la velocidad pues es igual a tiempo por aceleración entonces velocidad final es igual a velocidad inicial más tiempo por aceleración y el tiempo es h y la aceleración pues es lo que ya había definido puedo ponerle más o menos para que el barco sea más o más lento ahora si la velocidad es mayor que la velocidad meta vamos a frenar utilizando esa misma aceleración y una vez que tenemos la velocidad pues se va a incrementar la la posición de tanto en X como en Y y eso como se va a hacer pues se multiplica por tiempo pero se saca el componente X de la velocidad y aquí se saca el componente Y de la velocidad ¿sale? y luego aquí lo que vamos a hacer es que el mapa sea infinito ¿sí? o sea infinito entre comillas lo vamos a hacer circular como esférico entonces ¿qué va a pasar? si llegamos a salirnos por la izquierda aquí con la posición X lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que se regrese por la derecha si se sale por la derecha pues vamos a hacer que se meta por la izquierda y así así sucesivamente ¿sale? entonces ¿qué va a pasar aquí? pues que pues que vamos a tener ahí lo mismo con la Y y esto pues lo puse aquí en vista mapa y como se hace pues aquí en la X más pues va a ser igual a regresar el ancho del del escenario panel y esta pues va a regresar la altura del escenario panel get height y get width ¿sí? ok entonces seguimos con este tema de la nave y aquí vemos como el ángulo va a cambiar el ángulo se va a incrementar dependiendo del giro si es positivo o negativo en un tanto de H y aquí si estamos aquí lo voy a cambiar bueno si estamos en modo ataque ¿sale? va a depender de los reflejos que tenga la nave los reflejos es una variable que se va a inicializar de manera de manera aleatoria ¿de acuerdo? aquí tengo un random y aquí pues este el random aquí pues de reflejos va a ser de 0 a 80 y la precisión va a ser de 0 a 1 ¿sale? entonces ¿qué pasa aquí con los reflejos? pues que esto se hace para que no todos los barcos se porten igual hay barcos que serán muy rápidos si tú quieres pero a lo mejor tengan malos reflejos y eso los hace más vulnerables bueno vamos a ver cómo se ve vamos a ponerle play y vamos a ver cómo se está viendo hasta el momento ahorita estoy trabajando en repositor en línea y tarda tarda poquito y aparte que esta compo es más lenta que la que tengo en la esta computadora es más lenta que la que tengo en mi cubículo y ahorita estoy en la casa y pues esta ya ya tiene como 7 años esta computadora así que hay que darle chance bueno ya está prendiendo vamos a agregar unos cuantos barquitos ahí vamos llevamos 3 yo creo que para probar está bien vamos a iniciar aquí y ahí se puede ver cómo está corriendo vamos a acelerar la simulación y pues ahí ya empezaron a moverse de alguna manera este que no me gustó ni tantito pero es que se están moviendo al revés ok he batallado mucho con estas reglas realmente como comenté en el no me acoso si en el video anterior si no lo comento en este hay muchas mejores maneras de de establecer cómo quiero que se muevan los barcos el detalle es que pues estábamos hablando de nada más cómo hacer algo en Java si no era algo así como para o sea no era algo así como para que fuera así una inteligencia artificial yo creo que con un poquito más de tiempo a lo mejor si me meta a si le cambie esto pero para que se porte mejor de hecho lo llegué a hacer fue un proyecto que hice en mi maestría pero el código fuente lo perdí y y las reglas eran mucho más muchísimo más complejas que estas a ver ahí están yéndose hacia un lado que no quiero ok es que se me hace que le dejé los signos igual aquí sería más a ver vamos a probarlo porque necesito que estos giren hacia arriba y los otros hacia abajo entonces ahí tengo que ajustar el giro correcto porque creo que lo tengo al revés vamos a ver ahí unos tienen que dar vuelta hacia arriba y esos hacia abajo ok ahí ya empezó a hacer algo ahí ya en cierto modo ya se puede ver que los que los barquitos están buscando te fijas algunos más fuerte que otros y bueno así no me voy a a poner a jugar mucho con estas reglas de acuerdo ahorita tal vez para el final si las cambie de acuerdo porque ya sé cómo hacerle estoy tomando nada más en cuenta la Y y no estoy tomando en cuenta la X entonces va a ser el mismo detalle nada más que tengo que establecer tengo que tomar en cuenta la posición y además a esto lo mejoro sale para el siguiente video lo voy a mejorar por lo pronto vamos a seguir trabajando con vamos a seguir trabajando con esto nos queda algo de tiempo y lo que vamos a hacer ahora pues es establecer cómo cómo va a hacer los disparos esta cosa sí aquí dentro lo tengo como comentario lo que es el comportamiento que va a tener es el tema aquí de disparar de acuerdo y restablecer la potencia cuando se hace un disparo la potencia el arma se vacía sale y tienes que ir volviendo a llenar la batería pues la volver a cargar las puedes estar disparando pero la potencia no va a volver a ser al máximo entonces se ocupa cierto tiempo para que la potencia se restablezca entonces vamos a ver cómo sería de hecho ya lo tengo resuelto eso nomás que lo tengo en el proyecto que hice aquí como base entonces vámonos aquí a copiar la función de disparar sí que debo de tener que debo de tener por acá disparar donde está dibujar código ostras fregados donde está disparar ah ya la debo de tener en hilo nave lo que pasa es que cambié poquito el diseño como lo tenía entonces bueno vamos a tener aquí la de disparar vamos a copiar el código y porque aquí hay que hay que dibujar unos hay que dibujar los rayos y ver los disparos que tiene uno pendiente y demás entonces bueno ya la parte del enemigo más cercano ya lo tenemos sí entonces eso pues ya lo vamos a dejar ¿sale? entonces bueno aquí si no hay enemigo cercano pues la función va a abortar ¿sale? va a regresar aquí calculamos el ángulo de aproximación entonces desde este barquito actual hasta el barco más cercano vamos a ver en qué ángulo nos estamos aproximando y eso para calcular el ángulo de disparo ahora vamos a ver si la distancia que existe entre yo y el barco que tengo cerca es menor a mi al alcance así es menor eso pues para ver si se alcanzó a llegar y luego también si el ángulo de aproximación está dentro ¿sí? de el está dentro de cierto margen ¿sí? entonces ¿qué pasa? a ver ¿qué está pasando aquí? porque aquí se supone que tiene la función disparar entonces a ver control F disparar nave disparar aquí estás ok vamos a copiar este control C ok entonces esta bueno era la función que que invocaba entonces ¿qué voy a hacer? aquí hay una lista que es la lista de disparos ¿por qué lo hacemos así? porque puedes hacer varios disparos entonces bueno no de hecho vamos a quitar eso vamos a quitar eso entonces ¿qué vamos a hacer? pues que al cercano lo que vamos a hacer es que le vamos a infligir daño ¿sí? entonces este el daño que le vamos a mandar que he hecho ahorita lo tenía como función porque lo tenía estructurado de manera diferente pero como aquí lo estoy haciendo bueno ya dije lo estoy haciendo diferente vamos a cambiarle aquí ¿sí? lo que vamos a hacer es que al escudo que tiene el barco cercano le vamos a restar la multiplicación de la potencia de mi arma por la precisión eso quiere decir que si no soy muy preciso a lo mejor no le pegue tan fuerte ¿sí? entonces esto ya lo aquí el tema con la potencia de arma es que esta esta variable no la tengo ¿sale? aquí tengo la potencia máxima alcance y aquí tengo la potencia entonces vamos a cambiar el nombre potencia arma ¿sale? aquí aquí vamos a cambiarle potencia arma y vamos a la función de disparar ¿dónde la tengo? ya la perdí euler disparar y ahí está potencia arma ¿sale? entonces ahí inmediatamente la potencia del arma pues se vacía ¿sale? hasta que no se empiece a llenar me está marcando un error obtener potencia vamos a ponerle potencia arma que es esta número ah sí esta es para ver cuánta potencia tengo esta se utiliza cuando se grafica muy bien bueno ya tenemos esa parte ya tenemos bueno ya se nos empezó a acabar el tiempo pero sí me alcanza para el tema de la función de restablecer potencia esa está muy sencilla la función de restablecer potencia déjame la copio y la pego porque esa realmente es está muy sencilla lo único que hacemos es que incrementamos en cada iteración nada más lo que hacemos es es más esa tal vez ni siquiera debería de marcarla como función pero bueno la veas sí vámonos no la hacemos como función la ponemos acá ¿sale? ahí ya sería estar volviendo a alimentar la potencia del arma ya después de que lo usamos entonces ¿qué pasa? si tengo 20 de potencia pues esta se va a volver a llenar después de 20 décimas de segundo después de 20 iteraciones entonces bueno ya tengo la parte de disparar bla 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 ok ahorita lo que no está haciendo es cómo graficar los disparos ¿sí? entonces esa parte la voy a dejar para un video posterior ¿sale? y sirve que me da tiempo para mejorar el comportamiento que van a tener las navecitas ¿sí? para que sean un poquito más inteligentes a la hora de moverse ya me reterminamos yo creo que ya un video más y ya terminamos ¿eh? entonces espero no estarte aburriendo ya vamos a acabar ¿sale? porque son cosas que sí tardan tardan poquito en hacerse y vale pues vamos a terminar no nada ¡Gracias!